Buena, 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 bienvenido a este nuevo EquinRambo y vamos a hacer un caseplay de TeamFold3.2 Bueno, la verdad es que a la gente le ha gustado tanto, tanto, tanto el vídeo anterior, el caseplay del espía porque claro, casi nunca he jugado con el espía y cada vez estoy jugando más que bueno, voy a dedicarme a un nuevo equipamiento que es la embajadora, cabeza de familia y el duplicante y bueno, aún no he practicado del todo ahí muy, muy, muy bien el juego de, bueno, lo que digamos disparar en la embajadora, de acuerdo pero bueno, al menos estoy aprendiendo poco a poco y sí, se nota, ¿eh? Cómo se nota, cómo mola disparar en serio lo de con la embajadora, me encanta y bueno, he cogido la cabeza de familia para ayudar un poco a lo que es el duplicante y bueno, si hay un tío que pueda apuñalar, perfecto ¡Buah! En toda la cabeza, ¡ol España! Perfecto, vamos a ver, esa será una construcción nuestra, ¿no? ¡Ay, no hay! ¡Buah! No sé por qué no ha huido, qué raro, yo lo hubiera hecho ¡Uy! Ya, ese está muerto Quiero que te dé una construcción por vos Ahí voy a la construcción Vamos a ver si puedo apuñalar Perfecto Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto ¡Buah! Ahí ¡Qué cosa más rara, ¿no? ¡Vaya, ahí va a morir! ¡Vamos! ¡Joder! Muy bien, bueno, ahora vamos bien No, no, no me he dedicado mucho, ¿vale? Con la embajadora así, platicando Eh, hay una cosa que sí que se me nota Eh, algo de mejoría Pero no tanto, ¿sabes? ¡Uy! Por eso quiero más, 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 más ¡Buah! ¿Te imaginas que le doy la cabeza a Boando? Ya sería súper épico y todo No, retirada Entirada, entirada, entirada Eh, hola Hostia Toma ya Vale Oh, no, oh, oh Sí, sí, quémame, quémame, quémame Oh, 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 qué miedo Bueno, al menos estamos tirando muy bien la cabeza, ¿no? ¡Qué bien! Vale, vale Esto es pesado Y yo digo, ¿te imaginas que me muero, lo que tú? Vale, dale ¡Uah! Espérate No, no, no Dale Ahí se me ha quitado Se me ha jodido la invisibilidad ¡Uuh! Ahí se ha apuñalado un tío Bueno, eh, cuando ya tenga muy poca invisibilidad Pues sí que merece la pena Eh... Al cuchillar Así que ganamos Toma ya Cabrón ¡Uoh! ¡Vera aquí! ¡Ah! ¡No era mal que tenía el duplicante, eh! Vale, a ver Está pasando algo con el tetaportador No, lo restan casi todo Hostia, lo han destruido Vale, todo tetaportador lo han destruido Mientras no sea sentry, me vale Vale, a ver Ok ¡Idiota! ¡Quedes en el punto! ¡Ay, Dios! ¡Qué raro! ¡Oh, es muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡La madre que te...! Vale, vale ¡No! ¡Venga, hombre! Pensaba que iba a fallar Y se ha matado el mismo Que raro que no me ha dado asistencia Bueno No pasa nada Bueno, por ahora vamos Sí Es una cosa que siempre me pasa de acuerdo Que es con la embajadora Pero supongo que será algo normal Supongo Que es que Cuando juega con la embajadora Se nota Que tiene más ganas de disparar Y no de apuñalar ¿No? Es Es un problema Que, bueno Me está pasando a mí Y dices ¡Ah! ¡Disparar! ¡Oí va! ¡Es el enemigo! Fíjate A ver No sé por qué ha hecho Esa puttería, la verdad Ya va por segunda vez Así que ¡Hostia, terrible! No sabía que había un espía Bueno No pasa nada Vamos a ver ¡Hostia, vete! ¡Corre! Vale Han conquistado A ver De ventaja Bombe Pues Vale conquistar el último punto Y así Y Voy a tener más posibilidad Que De que perdamos Eh Ventaja Y esto por ser espía Pues así Puedo ir más detrás de ellos Pues estoy yendo a un sitio Más lejos De Entre el A Y el B Y me parece más fácil Me puede apuñalar A ver si Voy a atacar desde aquí A ver qué pasa Soy un sniper A ver Ok Suena Hay muchos ruidos aquí ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh, Dios! He muerto ¡Ah! ¡Venga, hombre! ¡Qué coña, tío! ¡Oh, qué putada, chaval! ¡Wow, wow! Bueno, no pasa nada, hombre Yo ya os dije que Que normalmente no juego con el espía Pero bueno A menos Mejor que antes ¡Oh! ¡Madre mía! Si os imagináis Lo primero que Play con el espía Se me da fatal Vamos No era que hay rambo La verdad Y bueno Ya estoy Un poco en ello Toma, jódete ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde, coño, está el pájaro? Vale, salgo Vale, a ver A ver Ah, y podría haberle apuñalado Pero da igual Bueno, da igual A ver A ver Lo hemos matado Eso sí Lo ha hecho muy bien el hombre El Heavy Porque ha tenido Atomislav Y, coño Se ha puesto en un sitio Tipo Ninja Vale Duplicante Voy a ver si puedo ¡Hala! ¡Ugh! También está muy bien Como un revólver Siendo mal Y corriente Y parando, ¿sabes? Porque sigue haciendo buen daño ¡Ugh, chaval! Te ha protegido Pulito Bueno Es un Heavy Alguno que otro En ese video Puede pasar Hostia, terrible ¿A que te mato? Ah, no Está muerto ¡Ah! He tirado ¡Ugh! ¡No! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! He muerto A ver si tengo suerte Vale No ha venido Ah, está muerto ¡A ver! Es que es un escape Un poco más complicado Mucho más Pero bueno Al menos me está gustando Tío, me está gustando ¡Wow! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 La misión finaliza en 70% ¡Que te reviento! ¡Oh, oh! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Ah! Normal Se ha cogido el botiquín Igual, más fácil Joder Ya ha cogido Ha cogido el cabrón Dos veces el botiquín ¡Wow! ¿No te ha cogido? Si no, la coro Mucho No, no la coro ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me cambia Mi mentalidad! ¡Oh! ¡Bien! Quise ver Genial, genial, genial ¡Vale! ¡Raya Kikia! ¡Como se llame! Siempre se me da mal Decirlo Vamos a ver ¡Eh! ¡Sniper! ¡Ah! ¡Me he hecho de él! Vamos a ver ¡Eh! No hay nadie Aquí hay nadie ¡Oh! Sí Aquí hay aquí Vale Creo que ya se han rendido ¡Eh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Cinco! ¡Yo he muerto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué? ¿Qué ha muerto? ¿De qué ha muerto? ¡A la muerte! Encima puñalas ¡Ay! Sí, venga ¡Hanción! ¿Por qué no? A ver ¿Cuántos minutos? Bueno, sí Claro que podemos No, sí Sí, sí, sí Vale Ahora vamos a ser atacantes Muy bien Muy bien La embajadora Y fíjate que También depende mucho A veces De la raza Porque hay a veces Que dices ¡Qué raro, ¿no? Porque hay algunos días Que dices ¡Joder! ¿Cómo disparas así A lo bestia? Pero hay a veces Que dices ¡Joder! ¡Qué banco! Bueno, eso le pasa A todas las cosas ¿Vale? Pero joder Pero El que más me afecta Es con la embajadora La misión comienza En 30 segundos Pero vamos Cada vez Lo que estoy muy contento Es que cada vez Me estoy mejorando En serio Con la embajadora Generalmente El espía Y bueno Ya supongo Que la etapa Para mí Más difícil Sería La de El tipo Apuñalar De tipo Combate Porque no es Nada fácil ¿Vale? Pero con el kunai Porque es especial Es que realmente Es especial Para ello Y con Mezclado con duplicante Madre mía Qué maravilla Qué maravilla Sería eso En serio Ya que No me han visto Voy a ser un sniper Estúpido Así ¡Ay! Sí Madre mía Soy un noob Que voy a apuntar A 5 metros Ah pues no hay nadie ¿Por qué no? Y bueno Soy como un sniper Y apunto Ya cosillas Para que asuste a la gente ¿Por qué no? Vamos a ver Está disparando ahí No No se ha muerto Vale Ok Pero tiene pinta ¿No? Bueno Pues vamos a quedarnos aquí Felizmente No Me voy a poner duplicante Por si acaso Buah A ver Espérate ¡Eh! ¡Eh! He ganado más tiempo ¡No! ¡No! ¡Socorro! Oye Soy el único Que está cerca ¡No! ¡Venga! ¡Chamuscador! ¡No! ¡Venga! Tío En serio Ahora vamos a decir en serio Esto es normal Que me acosa Pero lo que no me parece normal Es que Ahora entra ¿No? Es lo que iba a decir Yo digo No hay nadie En mi lado Era yo el que estaba conquistando ¿O qué? Joder Madre mía Ya Ya claro A conquistar el bebé A toda palabra Fiesta Y Voy a entrar De otro lado A ver Mientras están conquistando estos Están conquistando ¡Uy! Aquí hay aquí Aquí hay aquí Vamos a ver Vale Está muerto Hola ¡Hostia! ¿Qué? ¿Ya me ha salido? ¿En serio? ¿En serio? Te he visto aquí en el sentry ¿No? Ese tío Habrá salido Desde el B El B O a lo mejor Ya estaba aquí De antes El puesto A Pero Pero vamos No sé Es que no le vi Claro Así vamos a terminar Esta ronda Y ya Lo dejamos ¡Eh! Terrible Hostia Venga Oye ¿Me podías ayudar? Please ¿Por qué? ¿Solamente pasa por mí? ¿En serio? ¡Fuego! 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 Este tío está loco Vamos a ver No Quiero ser esto Vamos a ver si podemos apuñalar Porque casi no apuñalamos Lo que hay con la embajadora Es que te da Ese tipo de voluntad Es decir Quiero disparar Cosas Demasiados Hay demasiados ¡Oh mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! Pero yo necesito vida Yo necesito vida Es que no Es que era imposible Pero Lo que no puedo hacer ahí A ver Sí que podría Pero tienen que asomar Que es justamente Esto es una buena situación Para la embajadora En un sitio Bastante alejado En el que iremos En una parte de la En el que sí que podíamos disparar A la cabeza de los ingenieros Pero Es que hay tres Ese es el problema A ver A ver Bueno es que Ese movimiento Mira Vamos a ver Esta es la última muerte Y ya la dejamos No Ni de coña Pero nada Ni de coña Vamos a ver No importa Bueno Pero que os ha gustado muchísimo Bueno Generalmente Me ha ido un poco bien Pero Sí Evidentemente Tengo que Mejorarme Y es que Es que Tengo que Mejorarme Con el espía Porque casi nunca lo uso Y es verdad Y Bueno que los demás Muy bien La verdad Casi todo bien Pero el espía Es el que Evidentemente Como es el que menos Quiero utilizado Pues es el que Menos Profesional Digamos Menos habilidad Tengo Pero bueno A menos A menos Ser mejor Que antes Bastante mejor Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta Otro nuevo vídeo De que llamo